Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen hoy las cartas para ti de la parte de esa personita especial que tienes en tu mente. ¿Sabes, no? Son las energías del día de hoy. ¿Cómo se están moviendo esas energías? ¿Cómo se siente ahorita esta persona en este momento? ¿Qué hay? ¿Qué le estás moviendo al piso realmente? ¿O ya te olvidó? ¿Ya te olvidé? ¿Será que te dice, te canta esa canción? ¿O realmente te está recordando más que nunca? Cada vez te recuerda más. Vamos a ver, pues, qué nos dicen las cartas. Me voltearon un pocotón de cartas acá. Entonces, veamos qué nos dicen. Pasado, presente o quizás futuro. Vamos a ver. Corto aquí. Y vamos a empezar entonces con la trama. Empezamos. La trama. Muy bien. Me gusta mucho lo que está haciendo esta persona en este momento. Está como tratando de sanarse. Está tratando como de cambiar. Yo no voy a defender lo indefendible porque no la conozco o no lo conozco, pero esta carta me habla de que está haciendo su propio trabajo para mejorar. Esto no es que tú le estás obligando o que le estás amenazando o que le estás diciendo. Esto es algo que lo está haciendo por su propio valor y cuenta. Esto puede ser quizás una persona que no se había portado muy transparente quizás en la relación o está contigo en este momento, pero está viendo que las cosas se le pueden voltear y ha decidido que mejor va a ser un cambio. Eso también puede ser importante, ¿sabes? Muy buena esta carta para, sobre todo, para esos presentes, para esas personas que están ahorita en una relación y que de alguna manera u otra se dieron cuenta, se les prendió el bombillo, les entró una chispa y se dieron cuenta que si no cambian, esto se puede venir al Callao Tunay, se puede ir para el carajo. Entonces, decide esta persona hacer un cambio. Si es la persona del pasado, pues en la misma, está igual. A lo mejor se fue y con un motivo muy especial, un motivo bastante negativo y se ha dado cuenta esta persona y ahora está trabajando en consecuencia. Aquí está el maestro o el albañil o el orfebre tratando de hacer sus cosas por sus propios medios. Vamos a ver entonces ahora qué otra cosa. No está fluyendo esta persona. Mentalmente, esta persona no está fluyendo. ¿Y todo por qué? Te lo digo. Porque esa jugada que hizo esta persona en algún momento le salió mal y porque en el fondo se está preparando esta persona para venir a hablar contigo quizás. Que no sea ahorita, que no sea mañana ni pasado, pero esta persona necesita terminar de preparar todos estos oráculos que tiene acá, que ya le faltan poco y tiene que terminarlo para poderse sentir en la capacidad de venir a hablarte. Por ahora, en este momento, está que no fluye. Está en caos total, por cierto. Pero mira lo que quiere esta persona. Mira lo que hay en su corazón. Esto es el deseo inmenso de entrar en una relación de nuevo contigo. O quizás de continuar con esa relación en caso tal de que ustedes estén juntos y quiere hacer todo su mejor esfuerzo para que las cosas se arreglen. O quizás sea una persona también del futuro que en verdad, después de que ha pasado tantas cosas en la vida, quiere y tiene un gran deseo de entrar en una relación contigo. Así que su jugada, si es para el pasado, le ha salido bastante mal. Quiere venir a hablarte porque está en caos total. Vamos a ver qué otra cosa más te dicen. Una gran infelicidad que tiene esta persona. Dos cartas de copas le han salido. Una gran infelicidad que tú no te la puedes imaginar. Y por eso está trabajando para arreglar la situación. Está trabajando porque necesita venir a hablarte. Está trabajando en sí porque ha caído en caos total. Está trabajando en sí porque su jugada le salió choreta. Vamos a ver cuál será ahora el resultado semifinal de todo esto. Nada. Fuerza. Agarrando fuerza. Qué maravilla de carta. Esto está bellísimo. Dos cartas hasta ahora de arcanos mayores. Esta carta me está indicando que viene con muchísima fuerza. Con muchísima fortaleza. Porque ya en verdad ha hecho su trabajo. Yo me atrevería. Yo me atrevería. Carmen. Yo me atrevería. A que si a mí me sale esta lectura. Yo entendería que verdaderamente la persona está haciendo su esfuerzo. Y yo trataría al menos de escuchar lo que esta persona quiere venir a decirme. Porque yo sé que tú hizo una jugada y esa jugada, por cierto, le salió muy mala. Pero no por mí. Le salió la jugada porque el destino es una cosa seria. Entonces ahora, como quien dice, el que la hace la paga, ¿no? Y ahora, si quiere venir a hablar conmigo porque está en caos total, yo trataría en todo caso, al menos, de escucharle. Pero, ¿qué te dice el consejo? Este fue mi consejo. Mi consejo de Carmen. Pero, ¿qué dice el consejo del tarot? Que sí. Que esta persona está tratando de recuperarse para una vuelta. Y que no le ha sido nada, nada, nada fácil. Esto es roya de amor total. Esto es sentirse abandonada en la nieve, en plena nieve, sin la vestimenta adecuada. Esto es que cayó en una roya sin, vamos a decir, sin estar prevenida la persona. Le entró, cayó la nieve de repente y no estaba prevenida. Le cayó un aguacero y la persona no estaba prevenida. Eso es lo que las cartas del consejo, del consejo, la advertencia te están diciendo. Que esta persona necesita buscar ayuda con alguien para tratar de solventar y para tratar de que le auxilien. Porque está verdaderamente, sí, en un caos total. Se está preparando, se está recuperando, se está poniendo fuerte. Está buscando la manera de presentarse ante ti como la mejor versión ahora, una nueva versión. Es cierto. Así que yo le daría el beneficio de la duda, sinceramente. Vamos a ver ahora qué otras cosas nos dicen. Aquí los mensajitos del tarot, de los oráculos para ti. Ahora sí lo ve todo claro. Ahora sí que lo está viendo todo claro. ¿Y todo por qué? Porque en un principio esta persona hizo una jugada, la jugada de Jaimito. Hizo una de Jaimito, como decía mi papá, que en paz descanse. Hice hoy una de Jaimito. O sea, que hizo una trampocería por ahí, ¿no? Entonces, su jugada le salió hoy muy mal. Ahora quiere venir, como decir, hablar contigo. Está que no fluye el carro invertido. Le está hablando de que no fluye esta persona. No es feliz en donde está. Su corazón está contigo. Quiere volver otra vez a reiniciar la relación. Pero se está preparando en consecuencia. No es que está viniendo por venir porque siente que se las merece todas. No. Es una persona que sabe que pasó algo y que en consecuencia tiene que mejorar. Es así como aquellas personas que son adictas a lo que fuera, ¿no? Yo no voy a decir que esta persona es una adicta, ¿no? No lo voy a decir. Pero te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, entonces, quiere volver otra vez a que el mundo le acepte, a que la sociedad le acepte. Entonces, se va a una clínica para recuperarse. Entonces, está ahorita esa persona en plena recuperación. Está haciendo su esfuerzo para que tú le vuelvas otra vez a aceptar. Porque es cierto que ha caído en un caos total, en un caos de cualquier tipo. Y ahora está buscando la ayuda de alguien para que le ayude, pues, a salir, a flote de ese caos en donde está. Y poder venir de nuevo a donde tú estás. Y ahora vendrá con muchísima más fuerza. Porque sí es cierto que cayó verdaderamente al fondo. Ahora sí que lo está viendo todo claro. Y ahora sí estará dispuesto, pues, a una o dispuesta a una nueva relación contigo. Lógico que eres tú y solamente tú quien tiene aquí la última palabra. Todo depende de cuál fue el motivo exclusivo y fundamental por la cual ustedes terminaron. Así que, ahí te estoy dejando, pues, con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.